La auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos nos habla acerca de la ley de armas y municiones y que la gente debe ser informada acerca de esta ley. O algunos de los procesos que se llevan en los tribunales del Departamento de Jutiapa tienen que ver con el tema de portación ilegal. Yo considero importante que las autoridades competentes deberían de abordar esta problemática, educando a la gente y dando a conocer la ley. Porque si las personas conocen esto, pues obviamente ya no van a exponerse a que los detengan por portar armas sin documentos. ¿Se han dado varios casos aquí en la Procuraduría de los Derechos Humanos de personas con problemas de este tipo? Bueno, realmente estos casos no llegan en constancia con nosotros, más llegan directamente a los tribunales. Porque muchos de ellos son detenidos en la calle por la policía y los llevan directamente a los tribunales correspondientes. Pero sí tenemos conocimiento nosotros de los procesos que en tribunales se llevan en este tema. Y yo sí quiero recalcarle esto a la población que se instruya, que conozca la ley para que no se vea aceptado en este problema. Como Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿se piensa implementar algún tipo de programa de educación sobre esta ley? Bueno, este es un tema educativo que hay que trabajar muy fuerte en cuanto a dar a conocer la ley. Y nosotros dentro de nuestro plan de trabajo, dentro de nuestro POA 2012, tenemos contemplado también incluir el dar a conocer la ley de armas y municiones para que los ciudadanos y ciudadanas conozcan sus derechos y conozcan qué está reglamentado en este tema. Gracias por ver el video.